Así que es un año súper potente, así que tiene que empezar el año, por eso te digo, empieza plantando algo, junta semillas, trata de tener, como va a haber escasez, que es obvio porque es una escasez manejada, porque ya te explico que este año es locura, entonces los locos lo que quieren es controlarnos, ¿cachayo, no? Que tengamos menos niños, que no salgamos de la casa, la gente tiene que salir a trabajar, porque el 22, el 2 es ciencia, tecnología, quieren robotizarlo todo, perfecto, pero si no hay un ser humano detrás de una máquina, ¿cómo va a funcionar la máquina? Si la gente no sale a trabajar, los robots, las máquinas, les van a quitar su trabajo, no estoy en contra de la tecnología, pero quiero que la gente recupere sus espacios, quiero que dejen de tener miedo, que vuelvan a salir, que trabajen, que se muevan, que tomen decisiones por sí mismos, que no los guíen, que se guíen por ellos mismos, por el amor, por el cariño, por la protección a la familia, a los hijos. Es la única manera de, como seres humanos, que tenemos de sobrevivir y mantener nuestra libertad, sino de verdad que nos van a ir quitando paulatinamente nuestras libertades, ¿comprendes? Ya me puse media conspirativa, pero numerológicamente en el fondo vamos para allá, porque el año 2000, el 2 es la sabiduría y el 0 son caos, ¿listo? Caos social, caos económico, caos espiritual. A eso nos enfrenta el 2000, de ahí al 3000, ¿listo? No es cierto. El 21, que es el siglo XXI, el número 21 se llama la transmutación y la transmutación es el triunfo sobre la adversidad. Entonces tú comprenderás que este siglo es de triunfar sobre los problemas. Volvemos al 2, que es la sabiduría, el 1 es pararte y el 3 es el amor. Por lo tanto, lo único que te salva, lo único que te va a sacar adelante, lo único que te va a ayudar a replantearte en la vida es el amor y el cariño, la naturaleza, el respeto, la familia, el cariño. Así que este año yo pretendo poner muchas semillas arriba de la mesa, quiero, todavía no tengo, pero quiero tener un huerto chiquitito, principalmente de plantas que son, ponte tu manzanilla, menta, plantas que son para ayudarnos en temas de salud. Yo ya he ido juntando harto, tengo arroz, tengo legumbres, ¿listo? Y no solamente por mí, si alguien necesita, si alguien de la familia hace falta, también para poder apoyar. Porque lo que más tenemos que hacer el próximo año es apoyar a todas las personas que la van a pasar difícil, ¿cachai? Pero yo estoy segura que Chile es un lugar muy privilegiado.